Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Guille y si eres un nuevo vídeo es suscribirte activar la campanita para no verte nada en este canal, muy importante. Así cuando yo subo un vídeo te notifica y vienes a verlo. Like Recuerda seguirme en mis redes sociales que están debajo en la descripción. Me llamo Guille Mojeda en todas partes, en Instagram, en TikTok en Twitter, en todas partes. Guille Mojeda ¿Sí? ¿Perfecto? ¿Por qué tengo un pelito aquí que me sale? El travieso. Y hoy chicos vamos a hacer una cosa distinta a algo que me habéis pedido algunas veces y que creo que es bastante interesante y me hace ilusión, ¿vale? El próximo vídeo será la reacción a MCMD, MCND, ¿vale? Que me la habéis pedido un montón. Pero hoy vamos a hacer una cosa que nunca he hecho y que creo que puede ser muy, muy divertido y es... En realidad no sé por qué lo digo si lo habéis leído en el título, pero da igual. Vamos a leer fanfics de BTS. ¿Sí? Fanfics. ¿Qué son los fanfics, Guille? ¿Qué son los fan... Hombre, supongo que todo el mundo lo sabrá, ¿no? Pero, ¿qué son? Pues son historias que los fans escriben de sus ídolos. Normalmente un poco salseantes, incluso turbias. Hay una palabra para definir esto que es ya hoy. Espero no traumarme, pero bueno, leyendo fanfics eso es complicado, así que... Vamos a ver qué pasa. Puede ser una reacción bastante divertida. Mi primera reacción a fanfics de BTS. Así que nada, vamos a buscar en Google a ver cuáles encontramos. Nunca los he buscado, no sé qué nos vamos a encontrar. Vamos a entrar en las profundidades de internet y a ver qué encontramos, ¿vale? Si os gustan este tipo de vídeos, dejad un buen like. Compartidlo con vuestros amigos, ¿vale? Para que lo vean, para que esta familia crezca. Y si veo mucho apoyo, pues igual os traigo una segunda parte leyendo fanfics. Empezamos. Vale, vamos a poner la pantalla. ¡Uy! ¡Qué casualidad! Justo está mi Instagram aquí. ¡Oh! ¡Qué casualidad! Y la mujer de Instagram, amigos, seguidme por ahí. Podéis hablar conmigo por mensajes, podéis ver mis fotitos. ¿Has visto? Es que soy un genio del marketing. Increíble. En la descripción. Y la mujer. No, ahora en serio. Pestaña nueva. Vamos a buscar fanfics BTS. A ver qué hay. Recomendaciones. Bueno, sí, pues estaría bien que me recomendases porque no sé qué buscar, la verdad. ¿Qué leer si eres ARMY? Fanfics... A ver, los mejores fanfics. Vamos a ver. Todo esto son fanfics, ¿no? A ver. Es que no sé cuál leer, tío. Vale, me acabo de registrar en Wattpad, ¿vale? Para poder leer los fanfics bien. Porque aquí es donde la mayoría de gente los escribe. Y aquí vamos a intentar BTS. A ver qué hay. BTS memes... Nah, esto no. A ver. Los secretos de Jimin. Todos los memes de BTS tienen pareja menos uno. Jimin. Este chico tiene muchos amigos y eso causa intriga en el resto de chicos. Todos quieren saber quién es su novio y a quién la estará saliendo con un chico. A pesar de no tener muchos capítulos, es un fanfic que lo recomiendo muchísimo porque te atrapa y es un trayecto divertido para adivinar quién es su novio. Pero esto es real, ¿no? Esto no es real, ¿no? No tiene novio de verdad. A ver. Buah, pero esto... Esto va a ser largo, ¿eh? O sea, podemos empezarlo hoy, ¿no? A leer. Y si veo que el vídeo tiene mucho apoyo, pues igual seguimos con la historia. Ojo con el secreto de Jimin, ¿eh? Ojo el novio de Jimin, amigos. Uh, tengo título ya. Sí, 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 claro. Al leer fanfics puedo poner los títulos de los fanfics de título de mi vídeo o lo que pase en el fanfic de título... Claro, es verdad. Qué idea se me acaba de ocurrir. Oh, increíble. Bueno, vamos a empezar a leer este. No sé por qué me pongo cascos si no los voy a utilizar en este vídeo. A ver. En BTS todos están emparejados... Guille, por favor. Vamos a leer bien, ¿vale? ¿Sí? En BTS todos están emparejados. Bueno, excepto uno. Jungkook mantiene una buena relación con Jin. J-Hope tiene una relación dinámica con B. La relación de Rap Monster y Suga es más bien pacífica. Pero ellos son felices de este modo. Todos juntos dejando a un Jimin solo, que es lo que todos creían. Comenzó como simple curiosidad, pero luego terminó como todo un reto para los integrantes. La pregunta era una sola y aún así nadie podía responderla. ¿Quién es el novio de Jimin? ¡Uuuh! El novio de Jimin. El novio de Jimin. What? Why will you... Vale, este es Jimin... Y se ve que Jimin tiene un novio secreto. Uy, uy, uy. Vale. Empezamos. En el cero. ¡Acapopa! Ya sabéis que yo no soy muy experto en K-pop. ¿Acapopa? Están aplaudiendo. ¿Son las ocho? Son las ocho. A ver. ¿Se escucha? Algo sí. ¡Uf! Esto es largo, ¿eh? Esto es muy largo, ¿eh? Vamos a ver el capítulo cero, ¿vale? Que es bastante largo. Y si veo que os gustan mucho estos vídeos, pues seguiremos con la historia, ¿vale? Ojo, tiene bastantes... La han leído 17.700 personas, ¿eh? Increíble. Vale. Namjuspov. Ok. Esto era extraño. Más extraño que las veces que suga Scursi conmigo. Más extraño que... Tegyung... Actúe normal. Se pronuncia así, ¿no? Tegyung. Tegyung, ¿no? Tegyung. Sí. Más extraño que el grupo en el que estaba. Todos estábamos hablando, excepto una persona. Alguien que pertenecía a la... Es que hay unos nombres que cuestan de pronunciar, ¿eh? Y tiene unos apps... ¿Qué son unos apps? Y tiene unos apps que derrite a todas las fans. Abdominales, ¿no? Supongo. Sí. Tiene que ser esto. Si no, no, no sé. Jimmy era el único callado en la sala de espera, pero sí estaba pendiente de su celular riéndose, haciendo como que todos no existiéramos. ¿Se han dado cuenta que siempre está así? Dijo mi novio. Por más que habláramos del menor al frente de él, no se daba cuenta. Sí, últimamente no pasa tiempo con nosotros. El menor de la banda, mientras se encogía de hombros. Me preocupa. Sinceramente no estoy entendiendo muy bien quién habla en cada parte. No sé. Bueno. Nos llamaron para ir a presentar Boys in Love. Tuvimos varias tomas, pero ya de a poco nos íbamos acostumbrando. Al principio, eso de hacer varias filmaciones, de repetir una y otra vez, lo mismo era nuevo. Pero ya nos acostumbramos a la vida de un ídolo. ¡Idol! ¡Idol! Nos despedimos de las fans antes de salir y poder ir a la camioneta, que nos llevaría a la residencia. Cada uno al lado de su respectiva pareja. Excepto Jimin, que se sentaba solo al lado del chofer. Y nuevamente pendiente de su celular. Es que no sé quién... O sea, entiendo que son los de BTS que hablan, pero no sé quién habla en cada momento y no sé quién está explicando la historia. Pero bueno. Son todos los de BTS y Jimin es, pues, el protagonista, ¿no? El que no saben lo que le pasa y si hay un novio secreto o algo. No creen que está saliendo con alguien, dijo el mayor de todos nosotros. No, imposible. Me lo hubiera dicho. Bi respondió de inmediato. ¿Ves? Ahora sí que... Dicen quien habla. Así ya va mejor. El cual se consideraba mejor amigo de Jimin. Bueno, la verdad, aquí todos lo considerábamos un buen amigo. Ha hecho mucho por nosotros. Me gustaría decir lo mismo, pero esa puede ser la única posibilidad para que no nos tome en cuenta. Estuvo de acuerdo Hesok, quien recibió un golpe de su novio. Tal se mantenía firme en su postura. Miren, hablé. Cuando lleguemos, le preguntamos directamente qué pasa y si nos oculta algo, ¿vale? Todos se sintieron y estuve satisfecho. No quería seguir pensando en posibilidades. Que sacarán conclusiones apresuradas, preferiría salir de inmediato de la duda. Al llegar a la residencia, todos nos bajamos de la camioneta para entrar. Cada uno de nosotros estaba pendiente de Jimin, el cual iba lo suficiente distraído como para darse cuenta. Ninguno sabía cómo abordar el tema para preguntarle. ¡Hiong! Habló el chico que nos tenía tan al pendiente. Yo me bañaré primero, ¿sí? Tengo que salir. No sonrió. Creo que se vería extraño. Todos parados en la fila frente a él. Jimin. Me aclaré la garganta mientras él me miraba nada más. De casualidad. ¿Pasa algo? ¿Te sucedió algo? Nada, Yang. ¿Por qué? Dijo después de un silencio. ¿Estás saliendo con alguien? ¡Ojo! La pregunta, ¿eh? La pregunta que nos ha llevado a toda esa historia. Preguntó directamente Yong Jingyang. A veces su poca paciencia ayudaba. Es que... Perdonad si no pronuncio bien los nombres, ¿vale? Lo siento. Nos quedamos en un silencio. Parecía que el interrogado lo tomó por sorpresa, ya que luego de la pregunta no reaccionó. Se quedó un rato inmóvil, tratando de procesar su pregunta. Pero no tardó en aparecer su cargajada. En lo personal, estaba algo ansioso por su respuesta. Poco a poco, ya voy entendiendo un poco más. Al principio era como... ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Pero poco a poco ya nos vamos metiendo dentro de la historia, ¿no? Eso es lo que pasa. Siempre cuando empiezas una historia nueva, pues... Tienes que ir adaptándote para saber de qué trata. ¿Qué les hace pensar eso? Dijo mientras trataba de no reír. No, no estoy saliendo con alguien. No piensen en tonterías. Entonces, totalmente soltero. No hay nadie más. Trata de reafirmar He-Shok. Totalmente soltero. No me interesa a nadie. Dijo sonriente. Ahora, si me permiten, voy al baño. Uy, uy, uy. A ver. Dicho esto, desaparece. Mientras nos mirábamos entre sí. Tale tenía una sonrisa triunfal. Entonces, no hay nada de que preocuparnos, ¿no? Yo creo que no. Dijo mi novio a mi lado. Sonreí leve. Pero, ¿quién es yo? O sea, ¿quién está hablando? Ayúdame en los comentarios, ¿vale? Decidme si todos tienen novia. ¿Quiénes son sus novias? ¿Quién es el que está hablando? ¿Vale? Ayúdame, por favor. A entender más esta historia. Suga también se llevaba muy bien con Jimin. Aunque todos quisiéramos no prestarle atención a su comportamiento, no podíamos. Nos quedamos un rato en la sala. Cada uno en su mundo. B y J-Hope estaban acurrucados uno al lado de otro. Mientras se hacían mimos. Aunque al tiempo después quisieron privacidad y se fueron a su cuarto. Pero bueno. Pero bueno. Jung-Kok y Jin-Hyung. Si no puedo. Estaban hablando de cosas triviales como acostumbraban ambos. Sonreí al verlos y no evité mirar de reojo de Jong-ji. Ambos disfrutábamos de nuestra compañía mutua. Que se vio interrumpida por tener que ir a mi cuarto. Caminé hacia el cuarto que compartía con mi pareja. Me habían pedido que escogiera una película. Pero mientras iba caminando pasé por la habitación de Jimin. El cual duerme solo. Ya que todos preferíamos estar con nuestros novios. Y escuché algo que preferiría no escuchar. Es que no sé si realmente los novios o novias. O la pareja de las que hablan son reales o no. Igual es todo invención del fanfic. No sé mucho de su vida privada la verdad. Sí, te dije que no hablará mientras estoy con los miembros. Ya, es su culpa, no la mía. Me preguntaron si salía con alguien. Casi nos descubren. Yo también te amo y no... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Casi nos descubren. ¿Pero quién, quién? O sea, caminé hacia el cuarto. ¿Quién es el que está yendo a su cuarto? Y ya he dicho... Uy, 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 uy. A ver, a ver. O sea, hay dos miembros de BTS que están saliendo. No entiendo nada. Yo también te amo y no... ¿Cómo, cómo, cómo? Uy, 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 uy. Y no vuelvas a hablarme hasta que yo lo haga. Bueno, bueno. Nos vemos ahí. Cuelga y me apresura a avanzar para que no se diera cuenta a la hora de salir. ¿Pero quién es? ¿Quién es? Igual está poniendo hype, dejando la intriga. Pero supongo que vosotros sabéis quién es, ¿no? Y yo no. Algún miembro de BTS creo que es. Al entrar a mi cuarto me apoyé en la puerta. Entonces, Jimin, si tiene novio, ¿por qué habría de ocultarlo? ¿No confía en nosotros? Pero no acabas de ir a su habitación. Uy, si es que el lío me estoy haciendo. Bueno, ya me ayudaréis en los comentarios, ¿vale? Yo de momento... Es el primer capítulo. No puedo hacer más. Tomé mi celular y rápidamente fue a Kakao Talk. Ignorando los mensajes que ya tenía. Rápidamente creé un grupo con él. Jung Kuki dice... Yang, ¿qué es esto? Vivimos en el mismo viso. ¿Es Yang? O sea, ¿es Yang el que está explicando la historia entonces? No sé. Detail Yang. ¿Qué pasa con el nombre del grupo? Hoseok. ¿En serio seguiremos con lo de Jimin? Namjoon dice... Sí, seguiremos con esto. A ver, a ver, a ver. Si está el nombre aquí... Es que lo envía él, ¿no? O sea, es el que explica la historia a él. No sé quién explica la historia. Sí, seguiremos con esto. Porque acabo de descubrir que él tiene novio. Tang Yang dice... Él lo negó. Namjoon contesta... Él nos mintió. Suspiré al ver como nadie escribía, pero sí todos habían leído los mensajes. O sea, que es él, ¿no? Supongo que es Namjoon. Pero está con... ¿Entonces él está con Jimin? Tengo un lío en la cabeza. Tengo un lío en la cabeza. Vale, Namjoon dice... Acabo de escucharlo. Hablaba con alguien por teléfono diciendo que casi lo descubren. ¡Ah! 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 Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. O sea, Namjoon... Namjoon... A ver... Supongo, ¿vale? No sé si es así. Pero yo supongo que Namjoon es el que explica la historia. Entonces, fue a su habitación y le escuchó hablar por teléfono con alguien misterioso que parecía ser su novio. Vale, vale. Ahora sí lo entiendo. ¡Ahora sí lo entiendo! Luego de pensar eso, que Jimin es soltero, es algo idiota. Más silencio hasta que vi como alguien se atrevía a hablar. Youngji dice... Entonces, ¿cuál es el punto de este grupo? Y Namjoon contesta... ¿No están interesados en saber por qué lo oculta? ¿O por lo menos no les calcóme a saber quién es su novio? Seojin dice... A mí sí. Taeyong dice... A mí igual. Y Youngji contesta... Creo que a todos nos interesa. Entonces, que empiece. Que empiece el juego. Desde hoy, no descansaremos hasta saber quién tiene el corazón de Jimin. ¡Uh! ¡Salseo, salseo! Y aquí termina el primer capítulo, amigos. Finalmente, lo he entendido un poquito más, ¿vale? Pero igualmente, decidme en los comentarios lo que vosotros sepáis o ayudas, ¿vale? Para entender mejor esto. Confío en vosotros, amigos. Like. Si os gustan este tipo de vídeos, dejad un buen like. Suscribiros. Activad la campanita. Y dadle mucho apoyo. Compartidlo con todos vuestros amigos para más, ¿vale? Tenéis mis redes sociales en la descripción. Instagram Guillermojeda. Twitter Guillermojeda. TikTok Guillermojeda. En todas partes igual. Y si queréis que siga con este fanfic, pues decidmelo también en los comentarios. Y ahora sí, yo me despido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Madre mía, si vienes al SEO. Hemos descubierto que Jimin tiene un novio secreto. Bueno, ya veremos lo que pasa. Si vosotros queréis, claro. Venga. ¡Woo! Adiós. ¡Pata popa!